Fíjense, esta mujer, esta británica de 73 años. Uy, sí la vi. Que aparenta, cáchate, 20 años más joven. Más joven, digo. Causa furor, por supuesto, en las redes sociales. Esta mujer, esa que tú ves allí. Esa que tú ves allí. Tiene 73 años de edad. Mira, 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 mira. Pero, y usted dirá, ¿cómo lo hace para mantenerse así? Para ponerse en esa plataforma, ese vestido drapeado que parece quinceañera, como las que vamos a ver un poco más adelante. Para ese desfile de graduación. Pues, esta mujer ha invertido cerca de 8 millones de pesos en cirugías estéticas. ¿Cuánto? 8 millones, que no es menor. Pero, bueno. Hoy por hoy no es tanto, parece. Bolsillos y bolsillos, pero tienes que reunir y trabajar como perro para tener 8 millones en la cuenta. Y para recuperarte, claro. Y para eso fuera de los gastos normales, de mantenerte en la vida misma. Los gastos operativos, que le llaman. Exacto. Malditos gastos operativos. Bueno, se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales. Y ella dice que no se avergüenza en admitir que ha pasado muchas veces por el quirófano. Esto lo afirmó al diario The Mirror. Es una secretaria jubilada, además es viuda y madre de tres hijos. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? No se ha echado a morir. Ella sigue en las pistas. Ella sigue adelante. Se llama Jane y le gusta llevar minifaldas, usar tacones en todas sus versiones. Ustedes la están viendo. Se ha registrado en varios sitios web de contactos donde cuenta con numerosos admiradores. Fíjate. ¿Vera? Sí, le gusta todo lo que es el flirteo en las redes sociales. A mí me gusta ella que se vea joven y se cuide, pero el look está un poquitito demasiado. Too much, ¿no? Sí, sí. Como no va con... No corresponde tampoco con la edad real ni su edad psicológica, porque se vista demasiado joven para lo que es. Claro, no necesita porque ya está guapa. Está guapa, está bonita y quizás de repente un poquitito más, poquitito, como Pampita. Te miras al espejo y te sacas algo. Y te sacas algo. Me saco el anillo. Me saco el anillo en matrimonio, nada que ver. Me miro al espejo. Me miro al espejo y me saco algo. Y me saco el anillo. Nada que ver, no. Eso no es lo que quise decir Pampita. ¿Tú no tienes anillo? Claro que tengo anillo en matrimonio. Aquí está. ¿Cuál es? Uno de los dos. Porque el otro es anillo aniversario. ¿Viste? Como falta uno, me pongo el otro. ¿No? No. Bueno. Oiga, ¿sabes cuál es la actitud y la filosofía de vida de esta mujer? ¿Cuál? 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 Que de ahora en adelante será la mía. ¿Cuál? La edad es solo un número. Y no tengo arrugas para demostrarlo. Y no tengo arrugas para demostrarlo. Oye, aunque algunos medios la describen como una Barbie humana, fíjate que Jane es muy diferente a las jóvenes que se han sometido a operaciones de cirugía estética para parecer algunas muñecas, cosas que se ha puesto de moda, particularmente entre las jóvenes japonesas, que ahora se quieren parecer a las Barbie. Y se agrandan los ojos, se alargan no sé qué. Estamos locos. Claro, cambian absolutamente su arquitectura facial, su fisionomía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.